Hemos firmado un convenio por un año para el usufructo del viejo hospital de Catriel y la idea es poder utilizar las instalaciones para un programa de APASA, que es SUYAY, que es un lugar de escucha también para hacer grupos terapéuticos y poder trabajar también el Río Negro Nutre, es un espacio que está ubicado en la zona céntrica de Catriel y para nosotros es una gran ventaja que la gobernadora nos haya dado esta posibilidad, por eso queríamos agradecerle, también estábamos viendo el avance de la obra de la Escuela Secundaria Río Negrina número 21 y otros temas relacionados con las actividades que se vienen para Catriel, tenemos muchas actividades culturales y el 20 de noviembre se cumplen los años del descubrimiento del petróleo y vamos a reactivar la famosa fiesta provincial del petróleo el 8, 9 y 10 de diciembre. Estamos ya en los últimos avances, ya tenemos la empresa, ya se firmó el contrato, así que en cualquier momento la empresa empieza a hacer las actividades en la zona de suelo urbano, inmediatamente vamos a hacer los sorteos, por eso vamos a invitar a que los vecinos vuelvan a inscribirse o a renovar los datos y para poder participar de esta apuesta interesante que ha hecho la provincia con el tema de suelo urbano. También estuvimos trabajando algunas temáticas que tienen que ver con el IPPB y con el hábitat y poder dar respuestas habitacionales a nuestros vecinos. También en relación al parque industrial tenemos muchas empresas interesadas, ya estamos terminando la obra eléctrica y estamos programando los otros servicios, por eso para nosotros es muy importante no solamente la reactivación que se viene para el área petrolera, sino también el tema del gasoducto Néstor Kirchner, que bueno, eso nos va a generar mano de obra y el parque industrial que ahí vamos a poder desarrollar la diversificación productiva que queremos para nuestra comunidad.